La importancia de este programa radica especialmente en que niñas de cuarto medio que no tienen que ver con la actividad minera, o sea, no han dedicado nunca en su vida a este sector, sin embargo se ven atraídas a través de este programa para poder valorar lo que es la minería chilena y para poder también tener un espacio como mujeres y como jóvenes en el sector. Mi experiencia acá en la mentoría ha sido súper positiva porque nos ayuda a abrir una etapa a lo que uno quiere estudiar. Yo no tenía ni idea para dónde quería ir, yo elegí minería solamente porque quería conocer, pero ahora con esta la mentoría pude elegir y pude decidirme a minería. Mi experiencia es súper grata, esta es la tercera oportunidad que los estoy acompañando y sigue siendo de un aprendizaje mutuo, tanto para las participantes, que son las mentices en este caso, como para las mentoras, que es el rol que me toca cumplir hoy día. En el Teniente tenemos un fuerte compromiso de generar los espacios para que más mujeres se incorporen al mercado laboral y específicamente a la industria minera. Es un balance muy positivo y con eso estamos dando la posibilidad para que mujeres se incorporen al rubro minero. Estamos cerrando un ciclo, terminando un año, 2018, y quisiera felicitar a todas las alumnas del programa Mentoría que hicieron en alianza con Valle Central y Mina, el Teniente de Coelco. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.